Es que, no entiendo por qué A ver, después... Habla ahí... Ay, perfectamente que Worker no estaría muerto si le fuese para las gilipollas de Gordon, ¿no? Pero así de buen rollo lo diga vosotros dos Por una mierda No es por eso No le eches tampoco la culpa Por favor capitán Si el puto capitán no se besó a los pantalones como cualquier ser humano cuando se equivoca y los superiores le hubiesen hecho caso a Walker no hubiese pasado esto Porque Walker sería la puta policía y no hubiese pasado nada A Walker esto no le ha pasado por haberse ido de la policía Vale, vale Tenéis que discutir esto en su presencia ahora, aquí En serio No tenéis otro puto momento para discutirlo En serio Joder Me cago en todo, coño Es el momento ni el puto lugar Joder Espero que no me cago, está bien Pues como me cago ya... Hecho el río ya aquí, ¿sabes? ¿Has salido todos los co-me-mierdas de la policía? Todavía no Esperan más, tío No, 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 joder El último que esperaba verte aquí Era a ti Oh No, no... 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 Oh... A la última persona que esperaba encontrarme. ¿Compieza? ¿Cómo? Y las veces que me ha sacado de prisión. Sí, ¿sabes qué lo hizo por mí? Me dejó estar con Ariadna en el calabazo. ¿Ah, fue este hombre? Habla un poquito más alto. Sí, es que no quiero hablar tampoco muy alto. Esto es por culo, es que ha apoyado a la policía eso, ¿no? Estaría aquí perfectamente ahora mismo. Si no fuera por tu esposa panda, hijos de puta. Es el que era poli, ¿no? Este. Sí. Mira, mira, este por lo menos vio que las polis son unos putos mierdas. Bueno, este hombre, por lo que yo he vivido, actuaba distinto así. Era la única persona que no me importaba que me detuviese. Pues sabía que, bueno, a lo que me dedicaba yo, él sabía lo que me dedicaba. Yo sabía lo que sentaba él. Joder, tío. Y seguíamos tomando cervezas, tranquilamente. Ya fueron en paz. Tranquilos. Es el único policía, el que respeto en toda la ciudad. Joder, tío. Y encima vienen todos tus capullos hipócritas a venir aquí a despedirle. Si no fuera por ellos y por el barbudo de mierda, Dylan todavía estaría vivo. Lo que hizo grande este hombre fue que le importaba a las personas. No como el resto de polis. Porque no todo el mundo deja a una pareja junta, ¿no entiendes? Joder, tío. Yo creo que... Si no fuera por ella, no puede ser... Que... 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 Que cabrón es, tío. Este señor de aquí ha sido un héroe, como todos los que están tumbados. Obviamente. Y... En cierta manera han sido nuestra familia. No todos. Bueno... Dylan tenía una chupa de afiliados del club de patas. Joder, ya han venido con eso todavía. Es que era como una de las... Agua es mi puta vida. Es verdad, tío. Sabéis que os digo. Que algún día... Nos volveremos a ver todos. En otro sitio. En el puto infierno. Eso es. ¿Cómo lo sabes? Yo paso, tío. Yo... Ir tirando, eh. ¿Qué tal el sombrero este que tiene aquí? Nos veremos ahí. Y... Y haremos cosas muy grandes juntos. Ahí os espero. Pero es que no. Vale. Ahí donde quieras que estés... Dale caña. Sigue siendo como eres y no cambies. Y gracias. Nos veremos. Y gracias por todo. Gracias por todo lo que has hecho con nosotros. Joder, tío. La policía te va a recordar. Y la gente de esta ciudad os va a recordar a todos. Pero nosotros lo vamos a recordar más que la policía. Pues nosotros lo queríamos como era. Y aunque nos tira por culo y nos persiguiese... Y algún tiro sobre la venta nos hemos llevado a su vida. Sí. Y estoy segurísimo de que... Algo estaría haciendo... Conmigo. ¿Sabes qué...? ¿Sabes a qué departamento pertenecía este cabrón? Sí. A ver, GND. Putos cabrones, tío. Así que me imagino que... Me la estaba intentando colar siendo mi amigo. Pero bueno. Son cosas que pasan a las que uno se arriesga. Es lo que haces. Guau, tío. Joder, tío. Qué grande, tío. Vamos a tener que organizar algo por todo grande. Qué puto grande, tío. Qué puto grande, tío. Qué puto grande, tío. Va, hermano. Ahí donde estés. Hilde, ahora déjame en comisaría. Que voy a devolverles el sombrero. No, no vas a ir a hacer tonterías. ¿Te dicen por el culo? No sé. Me voy a ir a dejárselo tirado. No, no. Lo que vamos a ir a hacer. Dejas el lado opuesto y ya está. Ahora me acompañáis al barrio. Y vamos a poner música. Las músicas no se han dejado poner aquí. Porque ahora van a aprovechar que todo esto es necesario. Van a querer ocupar ese barrio. Tenemos que encargarnos de que la memoria de toda esta gente, por lo menos, no caiga en saco roto. Es grande, tío. Aquí en el sur, por lo menos. El rancho es un gran barrio que nos ha acogido a todos. Qué puto grande, tío. Qué puto grande, tío. Qué puto grande, tío. Hay una cosa que, aunque ahora tengas pinta de negro de un gueto. Tengo miedo. Hermanos de por vida, de los por siempre. Exactamente. Hermanos de por vida, de los por siempre, hermano. Vamos en el puto infierno. Vamos en el puto infierno, tío. Qué puto grande, tío. Increíble, tío. Que se acuerden de estas cosas, tío. Joder, tío. Esto lo hace muy grande todo, tío. Me acuerdo todos y cada uno de los arnales que he tenido con cada uno. Todos. Todos. No se quede la de esos conmierda. No, no, no.